Los machos negros, machos negros, machos negros Ahí, ahí, ahí Allá los machos negros, abajo los machos negros Ahí está Y ahora van Y las vamos a palmas, las palmas arriba Que suene, que suene y ahora las vamos a morir Para escuchar y recordar a los robadores Que suene, que suene y ahora las vamos a morir Vaya, que suene y ahora las vamos a morir Vamos a cantar todos ahí Que cuente Desde que confías, como yo te amatí Los mojuras palabras, por eso, me entiendo aquí Lo demás no he volado para no volver a amar Nadie es lo que he sufrido, fue lo que agregue de ti ¿Por qué? Prefiero estar reto y no van a acompañarnos Prefiero estar reto y no contigo ir llorando Prefiero estar reto y no van a acompañarnos Prefiero estar reto y no contigo ir llorando Ya no llores, ya no sufres En el amor se gana y se pierde Pero lo más importante es que se aprendan y se pierden Más se pierde, más se pierde que se gana Más se pierde que se gana Pero se goza, se goza así o no se goza No se gana pero se goza, es lo que pasa Ahí Se la tome Cuando tomas mucho, mucho antes Aquí te están faltos, aquí te vas Vamos a recordar el día de hoy Y volvemos ¡Jobba! ¡Jobba! Ahí está No, déjalo, estamos filmando lo que entra Estamos filmando lo que entra Ahí está, ahí está el linda que quiere que se haga una situación Y ahora como puede, como dice Quiero decir que esta noche me va a seguir en el frío Yo no aguanto lo que tengo en mi corazón Me gusta tanto me enloquece Y no lo puedo no ocultar Y en todo el lado me aparece Tu ilusión en mi mirar Te quiero, te quiero Te quiero, te oí en mi pecho El ser de este amor que me has hecho De antiguo, de antiguo, de cierto conmigo Yo quiero ser más de tu amigo Oye, muchachas Quiero ser más de tu amigo Adiós Conmigo Quiero ser más de tu amigo No te sé ni lo he hecho Te lo he hecho con la gente No me lo he hecho yo te quiero ver Me tomo tanto por tu querer ¡Porque eres! ¡Porque eres! No me lo he hecho aquí Para no me hablas Voy a ti en el dueño mi corazón No me lo he hecho con tu amor ¡Mentirosa! ¡Una vez! ¡Vuelve! ¡Ay, mentirosa! ¡Ay, no vuelvo a armarme aquí! ¡Ay, no voy a amar! ¡Yo con mi razón! Y la que está muy fuerte, a ver ¡Vuelve! Me decía cuando me decía Que yo era solo para ti ¡Mentirosa! Me decía cuando me decía Que si mi amor me era feliz ¡Mentirosa! Me reía Y yo volaba en mi gran amor ¡Mentirosa! 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 Y ahora Nos vamos a Ecuador para recordar que esta experiencia se va a dar a buscar pero en un año ¡Dónde está la compañera! Viva la ... ¡Come schien! ¡Hey! ¡Viva Ligina, baila! Quieres tu lo que me quiero Hey, eres juro lo que más amo Y la razón de mi vivir Lo que tu gusto es mi camino para ti Y la razón de vivir Y lo que yo puse Y lo que yo puse A ver, yo sé que esta vez Se la saben, a ver, ya estamos fuertes Quienes sabor a chocolate Que me gusta usted Quienes sabor a Siempre quiero Fuerte Quienes sabor a chocolate Quienes sabor a caramel Que me gusta usted Y yo puedo Con tu presión Ven a cocinar Quienes sabor a Quienes sabor a Quienes sabor a Vengo Ven a cocinar Que me gusta usted Y ahora, ¡uy! Y la mano, a la mano, a la mano, hasta arriba, que suelte, que suelte Y ahora nos vamos a Perú Para recordar y bailar La cumbia muy grande y ahora todos los salimos muy bien ¡Y no! Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita ¡Ale, dale, dale! ¡Llega que te quiero decirle a ti ya! ¡Y porque somos amas! Y ahora, ¡sigo ya canto! ¡Ay, por quererte! ¡Por amarte, por deserte! ¡Ay, yo no, 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 por quererte! ¡Por amarte, por deserte! ¡Y ustedes vuelven! ¡Ay, yo no, 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 no! ¡Ay, yo no, no, no! ¡Ay, yo no, no, no! ¡Ay, yo no, no, no! ¿Qué malo? ¡Ay, pero nunca! A Perú, a coger de troco, por nuestro carro de monte, claro. Y ahora, huevos de chichuras, 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 huevos de sangre. ¡Más rápido, más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido, más rápido! Y ahora, huevos de chichuras, 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 chichuras. ¡Más rápido, más rápido y más rápido! ¡Arriba las mujeres! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, amigo! ¡Gracias, amigo! Y ahora me voy a la siguiente Para que vayan a vierte, para que vayan a dar un aEurope Y vale lo que seayzita ¡Viva la línea! ¡Muy bien! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!